Bueno señores, gracias por continuar esta mañana. Hay una, hay incluso una fotografía de Gori Moya o Sergio Moya, que es un diputado por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo. Ese diputado ha sido citado en el caso Calamar por testigos. Hasta ahora que yo ya he podido confirmar, he leído a cinco personas mencionar su nombre. Como una persona que sustituyó a quien inició un programa, que ellos le denominaban a sí mismo, el programa o el proyecto, fue un sistema ideado por un hombre que no fue empleado de la administración pública, nunca lo ha sido, pero que como él decía aprendió a manejar el Estado, Fernando Crisóstomo. Y que presentó ese plan al ministro de Hacienda. ¿De qué se trataba el plan? El plan consistía, a través de ese programa, en cobrar a las empresas, a las empresas que son, que tenían máquinas tragamonedas. Fíjense que en los interrogatorios todos reconocen que las máquinas tragamonedas estaban prohibidas por el daño que hacen los niños. Bueno, pues ellos les cobraban desde el Estado a las máquinas tragamonedas, a los colmaderos, para que pudieran tener en la ilegalidad sus máquinas tragamonedas. A los empresarios que tienen bancas de lotería que no han registrado, es decir, tú tienes 20 bancas y tienes 25 ilegales. Bueno, pues entonces los 25 ilegales tú las pagas, se las pagaba el grupo. A los que tenían bancas deportivas que no estaban registradas, entonces hicieron, peindaron el país, miraron a ver quién estaba irregularmente y la idea no era legalizar a nadie, la idea era vivir de eso. Y todo el mundo, menos un senador, tuvo que pagarle a esa estructura. ¿Cómo se hacían los pagos? En efectivo. Entonces, cuando Crisóstomo comienza, él mismo reconoce y dice, bueno, yo comencé, teníamos un plan, se iba a hacer una base de datos, hacíamos operativos, pero después que yo me fui, llegó el señor Gori, Gori Moya. Y otros lo mencionan y lo vamos a ver ahora. Bueno, pues eso se ha mencionado. Yo sé que hay muchos medios, ahora es un tiempo de redes sociales, donde mucha gente dice cosas que a veces están confirmadas, otras no necesariamente. El rumor se forma parte de las redes y todo eso. Y entonces de Gori han dicho muchísimas diabluras. Yo lo que me limito es a esas páginas que están señalando que él sí está vinculado, según el testimonio de estas personas, a lo que se denominó el programa o el proyecto, que fue un sistema de cobro irregular a las bancas de lotería, a los colmadones y a las bancas deportivas o a los riferos, todos ellos que estuviesen en forma irregular. Y era un dinero que se usó, imagínense ustedes, cobrando en efectivo, millones de pesos en efectivo. Se lo repartían lo que sobraban. Y uno reconoce, a mí me dieron cinco, a mí me dieron siete. Era así, a otros, a mí me daban un millón mensual. Era un dinero que no duele, como el dinero que se suda, que es el que duele. Y lo peor que era un dinero que podía haber entrado al Estado, suponga que haga un programa legal del Estado, pero cobijados, eso sí, por el Estado, cobijados por una entidad, por el Ministerio de Hacienda, que regula las bancas y casinos y lotería y todo eso. Entonces, a él lo han mencionado. Sí está en los interrogatorios, pero sí ha dicho mucho más. Y el viernes, él habló en el fin de semana, el jueves, habló en la sesión de la Cámara de Diputados. Yo quiero recuperar porque tenemos, hemos recuperado, esto fue el viernes, hemos recuperado una serie de, digamos, o básicamente algunos interrogatorios de lo que he visto, que son algunos más incluso que los que han trascendido hasta ahora, que lo mencionan, pero para que ustedes vean. A mí me extrañó, él habló durísimo, pero todo indica que él va a ser investigado. Esa es la información que uno tiene, por lo menos por este caso, por el caso Calamar, en lo que se denomina el programa o el proyecto. Pero para mayor edificación, todo el mundo vea lo que dijo el señor Gori Moya en la sesión de la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, al bufet directivo, diputados y diputadas. Solicité este turno para referirme a las infamias que sobre mí se han puesto a circular de manera desconsiderada. Tengo 32 años sin interrupción, teniendo banca deportiva, y los últimos siete años dedicado a la vida política activa. Quiero anunciar que a partir de hoy no voy a permitir que bajo ninguna circunstancia continúen informándome en el caso que está ocupando la atención del país. Me refiero al denominado caso Calamar. Les puedo asegurar que no existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona. Quiero que quede claro, yo creo en el sistema de justicia dominicano, en el rol del Ministerio Público, además, el que nada debe, nada teme. La campaña masiva de mentiras puesta a circular en mi contra muestra el interés de algún sector de hacerme daño político. Por ejemplo, se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que ha asistido en este periodo a un 83% y en el periodo pasado asistí a un 90%. Quiero anunciar aquí que mi abogado está recabando todas las pruebas de la mentira que sobre mí se han dicho, para que a partir de hoy la discutamos en el plano judicial. Finalmente, informo para tranquilidad de mi colega, diputados y diputadas, que si yo he recibido de manera irregular, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado. Muchas gracias. Bueno, alguien que habla así con esa certeza, pero no era que salía, quizás hay un juego de palabras, hay un juego de palabras, no era que había dinero que salía del Estado y que se daba para el programa proyecto, donde están citando al señor Gori Moya. No, no era así, efectivamente. No es que cogían el dinero del Ministerio de Hacienda y decían, mire señor, aquí tienen, no. Es que ese fue un sistema de cobro irregular a personas que tenían bancas de loterías, bancas de apuestas, bancas deportivas y tragamonedas de manera ilegal. Era un sistema de extorsión muy común en los sistemas, por ejemplo, donde hay mafias, en El Salvador. ¿Qué hacían las maras y todo eso? Parte de la documentación de eso es vivir de los otros, decirles, mira, tú tienes que pagar. En Colombia, con los conflictos armados, usted tiene que pagar como una parte, eso en circunstancias muy adversas sociales, gente que se agrupa para hacer esos cobros. En República Dominicana no sabíamos que existiera un cobro de esta naturaleza a esas bancas, pero como ya estaban en ilegalidad ellos no podían denunciar, porque esa es otra, te atrapan en la ilegalidad. Es como cuando alguien va, coge un anafe, medio saquito de carbón, y prende una fritura aquí en la capital, eso usted lo ve a cada rato. Y usted se puede poner a vigilar, eso usted lo mira, siempre mira en la mañana, cuando esa gente está en ese punto que no es suyo. Todo policía que pasa por ahí bebe café gratis, claro, porque es el que tiene posibilidad de denunciarlo. Dice que es comandante, tenga su cafecito, su fritura y su cosa. ¿Dónde come el policía? En los puestos que están irregulares. Bueno, hay que comer, porque esa gente está irregular. Entonces ellos comían, no era del Estado, no, Moya, era lo que están diciendo, que era de la gente que estaba en situación irregular y es más, ahí hay uno que dice que el mismo Moya tuvo que pagar, porque él también tenía bancas. Y está identificado, él dice también tuvo que pagar. De modo que eso es lo que tenemos. Yo quisiera pedir las páginas que he mandado, donde uno de los testigos, en este caso, se trata de un empresario, un empresario que fue testigo. Ese empresario lo entrevistan para que ofrezca, José Pablo Ortiz. José Pablo Ortiz no era un hombre que estuviera vinculado a cosas públicas, pero él era una persona o es una persona que tiene un restaurante importante en la zona colonial, amigo de conocido gente de esta. Y le dijeron, mira, ven a participar. Entonces él le explica. ¿Y cómo funcionaba el esquema de las máquinas tragameneras? Dice, bueno, primero, él está explicando los nombres que había. Él dice, Víctor Roa, que entró como una especie de financiero de José Arturo Oreñi, de Mimilo Jiménez, como para validar que no los engañen. Fue explicando cada uno. Made, que es un coronel de la policía, y él va explicando. Vamos subiendo. Dijo, habló de José Merchor González, un banquero con buena imagen en el sector y en parte del sur, y que habían problemas, empezó a tener problemas. Quítenmelo. Lo llevó a pelearse con mucho. Le recogía de unos cinco banqueros, que para mí eran, vamos a ver, quiten el, ajá, socios, y entregaba directo esos banqueros, pero ahora mismo no recuerdo esos nombres. Muchos de los banqueros pagaban la cuota que le cobrábamos, cobrábamos, depositando en la cuenta de mi chofer, o sea, en el chofer de este señor. Porque había diferentes cuentas cobrando, que se llama José Manuel José. Y los choferes juegan un rol en todos los casos de corrupción. Ay, los choferes, sepan, lo ponen a manejar millones. El cual, como yo no podía ir al banco con regularidad, pasamos su cuenta para que se depositaran en la de él. Esa cuenta era en barreservas, en vez de las mías, para recibir el dinero de algunos banqueros, que son riferos, porque se van a manejar riferos, ¿verdad? Pero él no sabía ni de qué era ese dinero. Eso fue por facilidad. Nunca vi un banquero en mi vida, en su vida. Él no tenía contacto con ellos, o sea, el chofer. A nombre de choferes, todo el mundo utilizaba los choferes para que cobraran los cuartos. ¿Usted conoce al ciudadano Sergio Moya de la Cruz, Gori? Sí, claro. El señor Gori pagaba por sus bancas ilegales y por las máquinas ilegales dentro de sus bancos, de sus bancas. Un personaje que me ayudó a dejar eso, ya que por un problema con él decidí salirme, porque no aguantaba más presión. Charlie Peralta, al igual que él, trabajaba en directo con Fernando Crisóstomo, ojo, no es que no le conocía y que no habláramos, sino que él reportaba directo a él, y ya que era una persona, que era un pasado presidente de la asociación y tenía un perfil de ese negocio más alto. Entonces, lo que está diciendo este señor, que es testigo, es básicamente que este es un elemento nuevo, porque hasta ahora se ha dicho que Gori Moya participó dirigiendo la cobranza, pero que también él tuvo que pagar. Y él lo ha dicho, yo tengo 30 años en el sector. Tenemos la siguiente página. En la siguiente página vamos a ver otros elementos. Aquí está. Entonces, son tres páginas en total que he escogido de ese testimonio. Hay muchísimas más, pero me detengo. Dice, ¿cuáles eran las bancas de lotería que más dinero pagaban? Vaya subiendo. Dice, pagaban el proyecto del programa que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería deportivas y en colmados, que tenía máquinas tragamonedas en coordinación con la alta gerencia del Ministerio de Hacienda, encabezada por Donal Guerrero. Dice, loteca empezó aportando dos millones y medio de pesos, fue subiendo y llegó a dar más de cuatro millones de pesos. Esas son todas las bancas que ustedes ven sembradas por donde quiera. Lo que significa eso, que había muchas bancas irregulares de esto, porque se pagaba por las bancas ilegales. Dice, cuando estaba, lo representó siempre José Lito, para la entrega y para negociar era con Alden Paredes, era de loteca. Dice, había un consorcio de bancas que estuviera protegido. Y él repite lo que dijo Crisóstomo, que Mimilo le había dicho, que el ex senador Antonio Cruz no tenía que pagar. Dice, la del ex senador Antonio Cruz, de hecho, él vivía colocando bancas, pero la de él se pidió que no fueran tocadas. Pero más información la tiene Fernando Crisóstomo. Sí, y Fernando Crisóstomo informó que ese señor, que era senador por Santiago Rodríguez, ese señor se le exoneró el pago de sus bancas y mira lo que dice ese, que él vivía poniendo bancas. Eso era el desorden de las bancas, que tenemos bancas donde quiera. Esto lo que nos está revelando es por qué razón solo falta que en la esquina, en la garita del Palacio Nacional, pongan una y pongan otra en el Congreso. Porque ya tenemos en el Mercasanto Domingo bancas, tenemos bancas en cualquier lugar público, en todas las esquinas. Bueno, usted aquí se va a las principales avenidas y las encuentra. Ese es el sistema. Dice, ¿a quién le entregaba el dinero? Que consistía, bueno, sigan, por favor. Vámonos, creo que es la siguiente o esa siga. Vámonos, ajá. Ya, vaya a la siguiente página, por favor. Vamos a la otra. Cuando usted salió del proyecto o programa, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de loterías deportivas y los colmados que tenían las máquinas tragamonedas en coordinación con la alta dirección del Ministerio de Hacienda. Ah, bueno, ¿cuándo usted salió? Yo no lo cogí al principio, era una pregunta. ¿Cuándo fue? Pero larguísima la pregunta. Entonces, dice, salí el 15 de febrero del año 2018 después de un problema con Gori por teléfono y al rato caí interno porque me explotó un divertículo y fui a cuidados intensivos por siete días y demás. O sea, la discusión con Gori fue tan fuerte que a él lo internaron en cuidado intensivo, luego tres días en habitación. Al irme a casa y hablar con mi familia, me vi en la necesidad de salir porque mi cuerpo ya no me permitía. Y al igual que yo, Fernando Crisóstomo también salió. O sea, y eso coincide con lo que decía Fernando Crisóstomo en su interrogatorio, que él salió del proyecto y que después le sucedió el señor Gori Moya. Entonces, Gori Moya dice con mucha seguridad, con muchísima seguridad, ustedes lo vieron en la Cámara de Diputados, que él nada que ver, que si le prueban se retira de la vida política y qué sé yo cuánto. Y él dice que si le prueban que ha cogido algún dinero del Estado, el problema es que ahí no se está hablando de que cogieron cuartos del Estado Dominicano en el sentido de que fueron al Ministerio de Hacienda y un dinero de lo que pagan los contribuyentes lo cogieron. No, de que era un grupo que salía por todas las bancas irregulares, por todas esas cosas de tragamonedas, que eso es una desgracia. Así, por ejemplo, un fiscal está pendejeando, perdiendo el tiempo, de que de un colmadón. Mire, señor, ¿qué hace usted con una máquina de tragamonedas o la policía? Porque eso era una cosa dirígida, porque si es así, díganme. ¿Quién puede contra eso? Eso es perverso, eso es un sistema horrible. Y entonces, donde están señalando al señor Moya, es ahí, él dice que va a demandar a todo el que diga algo, que él va para los tribunales. Yo no sé de cuántas cosas más han hablado, porque yo sé que han hablado, yo solo hablo de lo que leo aquí y de lo que tengo en cierto modo constancia, no me puedo poner a especular sobre cosas que yo no conozco. Entonces, yo sé que hay gente que, eso es como cuando usted mata una gallina y usted suelta las plumas, hay un cuento con eso. Entonces, usted va donde el cura y le dice, mire, señor, yo he pecado contra qué sé yo quién, he hecho tal cosa. Y el pecado es demasiado grande. Él le dice, mira, te voy a aconsejar algo, coge y ve, mata una gallina, riega las plumas y vuelve a mí. Entonces, el tipo va a matar a la gallina, riega las plumas y vuelve al cura. Y el cura le dice, mira, ahora vais a recoger la pluma. Eso es imposible. Entonces, en estos casos también pasa eso. Yo sé que hay gente que puede decir de más o de menos y hay una reputación. Pero, de que él baile en ese baile, baila. No baila el cura, baila el curi. Por ejemplo, y así lo mencionan y esa es una nueva declaración que quise traer de un hombre que tampoco quizás tenía necesidad de eso, pero a la gente le gusta cuando le dicen, ay, vamos a trabajar en el Estado, tengo un amigo, una cosa. Y como en el Estado, como decía Crisóstomo, la cosa funciona así, él dijo, ah, no, no, pues está bien, yo voy para allá, me ganó un dinito. Y se metió en ese reperpero y por poco muere en la cosa del Estado. Y dicen, bueno, esto funciona así, así es, de forma irregular. Ahora, lo que sí nos deja de elección eso es el tema de las bancas. Que este gobierno no ha terminado de regular todo eso. Porque hay un levantamiento de todas las bancas que se ha hecho, tengo entendido, que digital. Eso hay que hacerlo físicamente, digitalmente. Y el mismo director director de la Lotería Nacional, que es un hombre respetado, lo vimos en un video, que lo estaban presionando. Eso es mucha gente. Y en este tiempo preelectoral, pienso que quizás sea muy difícil que regulen eso. Uno no sabe si va a regularlo. pero aquí, de que tenemos un problema, tenemos un problema. O sea, no es posible que en una calle de Bellavista, que es un pedacito así, una banca aquí, una banca aquí, una banca aquí y una banca aquí. En ese mismo sector, usted encuentra, en ese pedacito, yo lo contaba ayer, hay dos colmados, cuatro bancas. Dos colmados, cuatro bancas, ni una escuela, ni un jardín, ni un espacio, nada. Eso es para la gente, para que el tuétano de los dominicanos se vaya por la lotería. Entonces, vamos a seguir diciéndole a la gente, sepan que eso está calculado para ellos tener ganancias. Si la gente, en vez de estar en eso, ahorrar a su chelito, se organizaran, hicieran cooperativas o grupos de ahorro, jueguen en San, eso es más seguro, señores. Pero eso es alimentar una boa que devora, y hay mucha gente que está en eso, al pueblo querido, al pueblo nuestro, yo sé que a veces eso se lo venden como la única esperanza, pero eso es un abuso. Tener nuestro país sembrada de estaciones de banco, ustedes vieron ahí cuánto se llegó a pagar, por eso es que usted lo encuentra donde quiera, claro. Usted dice, pero es posible, porque hay una norma que dice que hay una distancia. ¿Cómo se viola la distancia? Se violaba pagando. Entonces, todo el que pagaba, todas las que estaban ilegales, habrá que hacer algo, ¿verdad?, para que cambien eso. Digo, eso es lo que uno como que piensa, yo no sé, parece una cosa clara, pero a veces no es tan claro, porque cuando se trata de esos negocios, eso es bastante complicado, y como ustedes ven, este señor es del PRM, hay gente de todos los partidos, y los partidos políticos, que toda esta gente que se ha dedicado su vida a las rifas y a la cosa, como se necesita mucho dinero, eso viene siendo su candidato. Y ese señor, yo veo las sesiones del Congreso, de la Cámara de Diputados, yo nunca lo he oído hablar, yo nunca lo he escuchado hablar, y yo no sé, porque él levantó un acta de que cuántas veces iba que el 85 y el 90. No me conto, pero el listit diario publicó y dijo que lo pidió también por la ley de libre acceso, y el porcentaje no puede diferir tanto, porque eso es una ciencia exacta, la matemática, eso no es un parecer, o sea, y hay una discrepancia entre lo que él dice y el listit diario, pero el listit diario en su noticia, en su información cuando hablaba de sus ausencias, dijo que era un documento que había solicitado formalmente a la Cámara de Diputados. Puede que haya un error. Vamos a hacer una pausa, señor director, ¿le parece? Y regresamos de una vez. de la Cámara de Diputados.